hola amigos de youtube en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 22 de la temporada de otoño hoy nos piden que ganemos una carrera callejera en un tbr yo voy a utilizar el auto que se llama sagaris de 2005 obviamente del fabricante tbr y voy a pasar la carrera que se llama persecución en carretera y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera pueden bajarle la dificultad a los drivatars y de esta forma hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy yo gusta estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego